Hay fuego cruzado cada vez que salgo de mi casa Brinchan las miradas más que las nadajas por donde pasé No hago nada por llamar la atención, soy de lo más normal Y no acabo de comprender lo que les doy sin querer ¿Qué es lo que tengo para que se mueran por mis huesos? En el espejo soy igual que todas, no me veo nada especial ¿Por qué se derriten así? Y cuando empiezo a bailar, no trato nunca de provocar Pero es igual, sé que pierdo el tiempo Dime si soy sexy, dime si soy sexy Cuéntame ya la verdad Dime si soy sexy, soy o no soy sexy Por favor, dímelo ya Dime si soy sexy, dime si soy sexy Cuéntame ya la verdad Dime si soy sexy, soy o no soy sexy Por favor, dímelo ya Si voy al banco, todo el mundo se queda mirando En el mercado ya hay un terremoto devastador ¿Qué pasa que es lo que me persiguen así? ¿Por qué me persiguen así? A donde quiera que voy Con ojos de la vida Con ojos de cordero Con ojos de cordero están vientos Hasta que tengo que salir corriendo Dime si soy sexy, dime si soy sexy Cuéntame ya la verdad Dime si soy sexy, soy o no soy sexy Por favor, dímelo ya Por favor, dímelo ya Dime si soy sexy, dime si soy sexy